Y en otros temas, en la Asamblea se analizan las propuestas presentadas para reformar la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Se busca establecer más incentivos para los emprendedores. La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria tiene cinco años de vigencia. Durante este periodo se ha visto la necesidad de que se ajusten ciertas disposiciones legales para tener mayores posibilidades de un desarrollo efectivo. Que pueda estimular la práctica de los valores, de los principios que mueven la economía popular y solidaria. Que pueda también posibilitar que existan las medidas de preferencia y de apoyo para este sector. Al igual que los otros sectores económicos, requiere también incentivos. Estos incentivos elevarían la productividad. También al mismo tiempo ser capaz de redistribuir de manera proporcional la propiedad, los medios de producción y también la riqueza que se genera. Carlos y De Andrea son emprendedores. Empezaron hace casi un año una pastelería boutique con pasteles temáticos. Su sueño es poder reforzar el mercado de la pastelería en el país. En cuatro años debemos ya tener dos pastelerías por lo menos. Me gustaría tener una pastelería más al sur, tenemos muchos clientes del sur. Ellos esperan los beneficios de esta reforma a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, para de esta forma crecer en su negocio. Esa reforma de la ley me parece magnífico. Dinero y capacitación. O sea, me parece que el gobierno se debe enfocar en esas dos cosas. Sé que para dar dinero al pueblo, dar dinero a un emprendedor, pues tiene que pasar filtro. Pero sí puedes entrar con capacitaciones, que debe estar abierto a todos. Estefanía Montes de Oca, Gama Noticias.